Panamá deportó el jueves a 30 migrantes ecuatorianos que ingresaron al país a través de la inhóspita Selva del Darién, fronteriza con Colombia. Este es el primer grupo de ecuatorianos que deporta Panamá en el marco de un acuerdo con Estados Unidos. Washington se comprometió a financiar con 6 millones de dólares la deportación desde el país centroamericano de migrantes que crucen la selva en su travesía hacia Estados Unidos. La directora encargada del Servicio Nacional de Migración, Erli Miranda, indicó que nueve de los deportados son ciudadanos de alto perfil, que han cometido diferentes delitos como homicidio, narcotráfico o asociación ilícita. Con las deportaciones, el gobierno del presidente José Raúl Mulino busca frenar la migración por el Darién. Esta peligrosa jungla se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos pese a enfrentar peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. Este año al menos 236.000 migrantes, entre ellos más de 157.000 venezolanos, realizaron esta travesía. Bajo el acuerdo con Estados Unidos, Panamá ha deportado 89 migrantes en nueve días, incluidos estos 30 ecuatorianos que salieron con destino a Manta, desde el aeropuerto de Albrook de Ciudad de Panamá. Antes fueron enviados a Bogotá dos aviones con 29 y 30 colombianos respectivamente.